Como comunidad parroquial hemos celebrado hoy, 15 de agosto, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos. Qué hermosa celebración de fe nos ha convocado hoy para que como hermanos podamos contemplar a María, la Madre de Cristo y Madre Nuestra. Ella, la Inmaculada, ella la concebía sin pecado original, no podía conocer la corrupción del sepulcro, y por eso en un misterio hermoso, un designio de Dios, fue elevada a los cielos. Ella nos acompaña y nos sostiene en el camino de nuestra vida. Por eso, como hijos de Dios, también debemos sentirnos hijos de María. La Virgen María cumple un rol muy importante en la historia de la salvación. Su sí generoso, su sí valiente, su sí audaz, al plan de Dios. Entonces, el Señor le comunica por medio del ángel que vas en la Madre de Salvador, y ella responde, hágase en mí según tu palabra. Es el ejemplo más grande que tenemos los seres humanos, los cristianos particularmente, de vida cristiana, de fidelidad al Señor y a su voluntad. Por eso yo quiero que hoy le pidamos a María, nuestra Madre, que nos acompañe en el camino de nuestra vida, que acompañe a nuestra parroquia en su camino de reconstrucción, que acompañe a los grupos y pastorales de nuestra comunidad parroquial, en el desarrollo de su vida cristiana, y acompañe a cada una de las familias, para que todas, acompañadas de María, vayan caminando por medio de este mundo, a hacer encuentros con el Señor. Que Dios les bendiga. María, Madre del Cielo, ruega por nosotros. ¡Gracias!